¿Es ahí el encendedor? Estamos aquí... Oye, quitaron la alarma de incendio. ¿Quién es el encendedor? Estamos aquí esperando a Dalí para cantarle feliz cumpleaños y está a punto de entrar en cualquier momento. Julián, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú frente a los reflectores como siempre? Acostumbrado a la prensa. Me encanta. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Oye, estamos... Ahora tú eres el entrevistador. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el foro? Muchos gracias por su espacio. Oye, estoy aquí en Vega y Asociados. Estamos esperando a Manuel Balvin porque hoy se cumple. ¿Cuántos cumple? ¿Ya sabes? No sabemos, eso no se pregunta aquí. No, sí, sí se pregunta. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años para mí? 49, creo. ¡No! Oye, ¿tienes algún problema legal en el que te podamos ayudar? Por el momento o no. Por el momento. Bueno, llama a 1-800-VEGA-Y-Asociados. Ok, me parece muy bien. ¿Dónde quieran? Será que van a entrar, ¿no? ¿Con las cosas que habíamos hablado? Es que se fueron por café. ¿Es en serio? Se fueron por café hace como cuatro minutos. Me invitaron a un café y salieron. Vente, se peda. Bueno, ya he ido de... Pastel, pastel. Pastel, pastel, pastel. Hola. ¿Qué son de esos tenis, señor? No. ¿Qué son de esos tenis? Es para ensayar. A pegar y así ensayamos. Ya sé. Oli, oli. Oli, oli. Ah, gracias, mi amor. Tu rata. Oli, oli. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El compañero fue porque... Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarme un día con especial. Otro. Este, Ana Brenda, Julián... Ana Brenda, vente acá, ya eres nuestra prota. Tenemos 70 puntos de rating. Muchas gracias. Pequeño detalle. Esperemos seguir adelante. No lo partas. Es cumpleaños de Balvin. ¿No es por el rating de la novela? No. ¿Cómo? Tú me estás vacilando, Galdes. Sabemos que es por el rating. ¡No! Por el cumpleaños de Balvin. ¿Qué tal? 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 Estas son las mañanitas que cantaba David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, David, despierta. Mira que ya amaneció. La rosa y el cantante ya se metió. ¡Maldita! ¡Maldita! Unas palabras por amar sin leer. ¡Maldita! 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 ¡Mordida! 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 ¡No, traigo vestuario detrás de ahí! ¡No importa! ¡No nos vas al cielo! ¡Lo sabía! ¡Pero no hay nada común! ¡Lo sabía! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Muchas gracias! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos, baby! ¡Te queremos! ¡Mua! ¡No te marré! ¿Este mordida? ¡No me marrán! ¡No me marrán! ¡El mejor equipo! ¡Oiga! ¡Sí, pero déjenme limpiarme! ¡No, así! ¡Ah, sí! ¡Es la portada de la segunda temporada! ¡Apocóchense! ¡Espérenme tantito! ¡Acá atrás! ¡Cómase, cómase! ¡Mmm! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver! ¡No, aquí! ¡En la barra! ¡La barritita chipita! ¡Oigan, qué rico! ¡Préstame de pie! ¡Aquí me... 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 ¡Aquí me...